Hola, ¿cómo están? En este video voy a explicarles cómo optimizar las imágenes para la web y para eso voy a utilizar de ejemplo esta imagen que tiene el peso de un mega. Vamos a verla. Vamos a previsualizarla. Es esta. Este es un trabajo artístico realizado por mi amigo Fabricio Medrano del cual les pasaré luego en la descripción del video un enlace a su portafolio si les interesa. Hace un trabajo muy profesional. Pero bueno, él me ha pasado esta imagen que pesa un mega entonces vamos a reducir su tamaño porque es importante tener imágenes que mantengan una calidad pero a la vez no sean súper pesadas. A esa labor se le llama la optimización de imágenes. Entonces vamos a la obra. Para eso voy a usar una herramienta online. Así que voy a ir a nuestro buscador y voy a colocar tiny.jpg Escribo tiny.jpg Y aquí tenemos este sitio tiny.jpg.com Hago clic Y aquí me da la opción para subir imágenes. Entonces voy a darle clic aquí Voy a elegir la imagen de esta imagen llamada alma de artista 1.jpg Le doy seleccionar Y miren lo que aparece aquí El tamaño real original era de un mega El proceso fue realizado Y la reduce aún A 230 kb Ha bajado su peso en 78% Mira Mira, hemos ahorrado 78% de espacio O de tamaño A lo que equivale a 804 kb Ya tenemos esto Le damos descargar Download Le damos la misma carpeta Le doy guardar Se descargó Y aquí está la imagen El resultado Vamos a ir a A la carpeta Miren La misma carpeta la he guardado Tenemos alma de artista 1.jpg Y la comprimida O la optimizada Mejor dicho Alma de artista 1-2 Y miren los pesos Un mega Frente A 261 kb Entonces Esta labor Tendríamos que realizar Con todas nuestras imágenes Que vayamos a trabajar Dentro de nuestro sitio Así nuestro sitio Va a ser mucho más ligero Y más fácil de descargar Un tip adicional Si estás haciendo la web Con WordPress Este sitio web O esta herramienta También tiene su versión Para WordPress Que vendría a ser Mediante un plugin Mira WordPress plugin Esto ya te lo dejo a ti Para que tú lo realices Si tienes tu sitio web Con WordPress Y te lleva al sitio Del plugin Donde lo puedes descargar Lo puedes instalar Dentro de tus Webcom WordPress Y automáticamente Al momento de subir Las imágenes Estas imágenes Ya vendrían a pasar Por este proceso De optimización Acá están las características Del plugin Y bueno Eso ya te lo dejo a ti Para que tú lo Lo pruebes Y bueno Luego me cuentes Cómo te fue Entonces Eso es todo Así que Espero les haya servido Esta información Hasta luego Gracias por ver el video